Los Boeing 737 MAX 9 vuelven a levantar vuelo tras la orden del gobierno federal de mantenerlos en tierra por tres semanas para inspeccionarlos. Alaska Airlines reanudó ya hoy los viajes de esos aviones. Después de que, ustedes lo saben, uno de ellos se desprendiera una puerta pero en pleno vuelo. Dulce Castellanos nos amplía. Los aviones 737 MAX 9 de Boeing nuevamente tomarán vuelo después de que se les ordenara mantenerlos fuera de servicio tras el incidente en el que una aeronave de Alaska Airlines perdió el tapón de una puerta en el aire. La aerolínea Alaska iniciará el despliegue de esta aeronave el viernes, seguido por la aerolínea United, que lo hará el domingo, luego de que los 171 aviones fueran sometidos a una serie de inspecciones. 171 aviones en tierra han generado muchísimas cancelaciones. Lo que esperamos es que vuelvan a la normalidad las operaciones lentamente, porque no todos los aviones van a estar en línea inmediatamente. La capacidad para hacer ese mantenimiento de esas inspecciones es limitada. La Administración Federal de Aviación está tomando pasos adicionales y no permitirá la ampliación de la producción para el 737 MAX hasta que se resuelvan los problemas de control de calidad descubiertos durante las inspecciones. Volamos aviones seguros, no ponemos aviones en el aire si no les tenemos un 100% de confianza, respondió el director ejecutivo de Boeing a los cuestionamientos en el Capitolio. Vamos a subir a uno de esos ahorita mismo. Los que hoy están partiendo en estas aeronaves dicen que confían en la empresa. Se siente seguro volar y eso es más mejor que algo público, un voz o algo así. Y creen que si llegaran a enfrentar una falla, la tripulación estaría preparada para responder. Me daría mucho miedo que pasara, pero ojalá y no nos pase nunca. Si pasan las cosas, hay manera de salir adelante también. Tienen manera de aterrizar en agua y tienen todas las cosas que siempre dicen que uno va a tener cuando algo pase. Ambas aerolíneas informaron que están trabajando con sus pasajeros para asegurar su comodidad y están ofreciendo cambiar sus vuelos si prefieren viajar en otras aeronaves. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univision.